Perrear como se debe, hoy vamos a perrear como se debe Juntos de calentón cuando sale cambia el clima Juntos de gay cuando despega, abre en plazo cuando llegue Pétela al torreo, pétela al torreo Duro de verdad pa' que aprenda Pétela al torreo, pétela al torreo Duro de verdad pa' que aprenda